El Museo Histórico Nacional José Hernández es declarado Monumento Histórico Nacional por haber sido cuna y sede de hechos trascendentes de nuestra historia patria. Desde el combate de Perdriel, ocurrido el 1 de agosto de 1806, en el que un grupo de gauchos, al mando de Juan Martín de Poirredón, se enfrentó a la infantería inglesa dirigida por el general Beresbord, hasta el nacimiento en esta misma propiedad, el 10 de noviembre de 1834, de José Hernández, poeta, periodista y político argentino, hombre de su tiempo, y autor del Martín Fierro, emblema indiscutido de la literatura criolla. ¿Sabías que el Martín Fierro, con más de 70 traducciones en todos los continentes, es el segundo libro más traducido del mundo? En esta sala se pueden observar distintos ejemplares de Martín Fierro, con sus traducciones a través del tiempo. Desde publicaciones originales de la década de 1870, pasando por el proceso original de traducción al guaraní en sus distintas etapas, hasta su realización en braille, árabe y una docena de ejemplares, con distintos dialectos de glacia profunda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!